Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, en este video vamos a hablar sobre actualizaciones de las chicas. Bueno, el día de hoy se liberó un hermoso adelanto en el cual las chicas van a estar invitadas en un programa. El programa va a salir al aire este domingo 31 de diciembre. Es un programa muy, pero muy divertido, el cual a todos nos va a encantar y nos va a dar mil años de vida. Además, además de que también Frick y Becky durante estos días han estado trabajando mucho en las filmaciones de su película Uranus 23-24. Así que bueno, aquí vamos a hablar con respecto a esto. Así que comenzamos. Y bueno, comenzamos con los hermosos mensajitos que Becky dejó para todos sus fans. Becky mediante Weibo dejó este hermoso mensaje que dice Me extrañan. Estoy grabando durante todo el día desde muy temprano. Mañana es el último día. Espero que tengan un viaje seguro de regreso. Cuiden de su salud. Es muy cansado, pero estoy peleando por los mejores resultados. Becky regresará pronto. Buenas noches. Me alegra que lo hayan disfrutado. Realmente hice lo mejor que pude. Estaba muy nerviosa también. Y bueno, este es el mensaje que Becky dejó para todos sus fans mediante Weibo. Como ustedes pueden ver, Becky nos dejó un mensajito con respecto a su concierto que ella tuvo. Su concierto en solitario que fue completamente hermoso por su cumpleaños. Y también nos salió un poco sobre las grabaciones de su película Uranus 23-24. Recuerden que Fring y Becky durante estos días han estado trabajando mucho. Han estado en filmación para este nuevo proyecto. Su película de las chicas. Así que bueno, de ustedes cuéntenme qué opinan. Y también no se olviden de que Fring y Becky se nos vienen también con una serie GL. The Loyal Pin, en la cual también están en grabaciones. Veremos sobre el cumpleaños de Becky. Bueno, el evento de su cumpleaños, el cual fue espectacular. Estuvo su mamá, su papá de Becky. También estuvo el hermano de Becky, Richie. Además de que Becky también hasta el último momento estaba muy pero muy agradecida con todos sus fans. Ella se estaba despidiendo de todas las personitas que fueron a verla a su concierto. Pero bueno, hablemos de un momento en el cual se ha hecho bastante viral. Y es que muchos fans estaban compartiendo este momento que ustedes pueden ver en sus pantallas. Se puede ver que la mamá de Becky le da propina al guardia de seguridad. Hay un guardia de seguridad que le ayuda a Becky a llevar sus cosas al auto cuando ya Becky se está retirando. Y se puede ver a la mamá de Becky que se acerca al guardia de seguridad y le da algo. Muchos fans mencionan que le dio dinero al guardia de seguridad para agradecerle por acompañar y ayudar a llevar las cosas. No pueden ver ahí de que en ese momento la mamá le da algo. Y el guardia de seguridad también le agradece mucho a la mamá de Becky. Muchas personas mencionan que este fue un momento muy lindo, muy hermoso, muy amable y muy humilde por parte de la mamá de Becky. Déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan con respecto a este lindo momento. Se puede ver el gran corazón de la mamá de Becky. Ahora hablemos sobre el adelanto que se ha liberado de un programa en el cual las chicas están como invitadas. Este programa va a salir al aire el 31 de diciembre. Ya muchos fans están muy emocionados, pero que adelanto que podemos ver se ve muy pero muy divertido. Y podemos ver de que Frank y Becky se divirtieron mucho grabando este programa. Así que bueno, déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan. No se olviden el 31 de diciembre se va a liberar este programa muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Y también nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 el vídeo bye bye cuídense mucho